Cuando todos como sociedad dominicana aprendamos el significado de este símbolo de sumar, en ese momento nos daremos cuenta que no se suma sin la mayoría de todos. Un país que no se da cuenta que este otro símbolo de restar no es el correcto. Para que un país llegue a ser una gran nación, todos aprenderemos que el correcto es este. Estoy con papá. Con tu voto y tu apoyo haremos un mejor país, pero para todos. Además, canta karaoke desde tu casa. También, ¿por dónde comienza la falta de respeto en el hogar? Por el hombre o la mujer. La verdad sobre el niño Andy Félix. ¿Quién miente? ¿Zara Pepén o la madre? ¿Qué dice el gato pupito? Ex miembro de Acroarte. Señores, David Ortiz hizo la prueba de paternidad, igual que el caballo Johnny Ventura. Y como dicen mis tíos Barbarito Albero, ¿será cierto o qué es cierto? Y la oportunidad de ganar 10 millones de dólares sin ser pelotero. Este sábado, 9 de la noche, por CERTV Canal 4, donde nació la televisión dominicana. Síganos los pasos, porque aquí hay calidad. Óptica Almanzar, enlace con Dios. Unidos en siembra, somos familia. En convivencia y servicios, somos un hogar. En precio, ahora aprecio, 50% de descuento este mes a la familia. Para ver claro, Óptica Almanzar. Bueno Manny, actívate, mejora tu condición, pierde peso, mejora tu salud, protege tu corazón, vive mejor. Polar, el reloj del corazón. Escucha tu corazón. Ordena ya al 809-540-5735.